El presidente Joe Biden decide nominar para un segundo periodo a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué toma esta medida? ¿Cómo es recibida esta medida? ¿Y qué puede esperar el ciudadano común de Estados Unidos en el porvenir económico, ya digamos en el venidero 2022? Para abordar este tema vamos hasta la ciudad de Washington, donde está el profesor en la American University, el doctor en Economía, Gustavo Rojas Matute. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hola, César Miguel, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Gustavo, a ver, ¿cómo definirías el momento económico actual en Estados Unidos? Bueno, recordemos que el momento económico viene obviamente de toda la situación del año pasado, producto de la pandemia. Pues básicamente hubo un cierre parcial de la economía. Todos tuvimos que regresar a casa y trabajar desde casa algunos, otros quedarse simplemente en casa sin poder trabajar por la naturaleza, obviamente, de su trabajo. Y bueno, eso fue, eso recortó lo que nosotros llamamos la oferta agregada, la oferta de producción, menos trabajadores, menos ofertas, menos restaurantes abiertos, menos hoteles, menos aviones volando, menos barcos y bueno, obviamente, pues menos vehículos también. Entonces eso fue, representó una reducción de la oferta, que básicamente todavía le ha costado reponerse y mientras tanto, al mismo tiempo, tanto la administración pasada como la actual administración, la de Trump y la de Biden, fueron al Congreso de los Estados Unidos y pidieron aprobación de lo que se llama un plan de estímulo, un cheque de estímulo, que la idea era básicamente darle más ingresos, ojalá enviarles un cheque a todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes, residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, darle un cheque con el objetivo de que gastaran. Eso, por supuesto, generó, por un lado, bueno, ayudó a mucha gente que estaba sin empleo, aunque adicionalmente se estaban dando unos beneficios adicionales al seguro de desempleo. Es decir, el tradicional seguro de desempleo fue aumentado temporalmente para ayudar a todas esas personas que se habían tenido que quedar en su casa obligatoriamente. Pero al mismo tiempo, eso ha hecho que obviamente aumente la demanda. La gente tiene más dinero, entonces empieza a comprar más, o empezaron a comprar más casas, y más, si no podías consumir en hoteles o en restaurantes, pues entonces consumías comprando, qué sé yo, la famosa, hay una famosa aspiradora robot que mucha gente compró el año pasado, bienes electrónicos, bienes duraderos, con el objetivo, bueno, de utilizar esos recursos. Eso ha generado presiones, porque hay más demanda, presiones sobre los precios, hay más demanda, y la oferta aún no se recupera. Entonces han subido los precios de la economía, pero no solo en los Estados Unidos, es un tema mundial. Ahora, en este contexto, el presidente Biden le ha apostado todo prácticamente a sus dos paquetes que son económicos. El primero, el de infraestructura, y luego el que fue aprobado el viernes, el Back Build Better, el Reconstruir Mejor. Señor, estos dos paquetes que implican una buena cantidad de millones de dólares, ¿de qué manera pueden afectar el proceso inflacionario? Bueno, todo va a depender de la forma en la cual se realicen los paquetes. No es que este año o el año que viene van a salir 3 trillones de dólares a la calle. Es decir, esto ya, por lo menos el primer paquete de infraestructura que fue aprobado, básicamente está financiado con impuestos y no con deuda. Por ejemplo, el plan de estímulo que se aprobó tanto el año pasado como a principios de este año fue financiado directamente por la Reserva Federal. Es una deuda directa con la Reserva Federal. En cambio, los planes de infraestructura van a ser financiados vía impuestos, lo cual significa que no se crea mayor cantidad de dinero y que se le da espacio entonces a la Reserva Federal para empezar a recortar la cantidad de dinero en el momento en que ellos, a hacer política monetaria, en el momento en el cual ellos lo consideren necesario, que posiblemente sea a partir del año que viene. Y Gustavo. Sí, pero solo para terminar la idea, entonces uno esperaría que no generara más impacto. Además, son gastos que van a ser más largos en el tiempo. Entonces uno esperaría, podría tener algún impacto, pero al mismo tiempo, en el largo plazo, la mejora en la infraestructura va a hacer que la economía de los Estados Unidos sea más productiva, con lo cual, además de aumentar la oferta, pues los precios eventualmente en el tiempo van a ser mucho menores porque la economía va a ser mucho más productiva. Es lo que se espera. En este contexto que nos has dibujado, ¿qué es lo que espera entonces el presidente Biden de Jerome Powell? Bueno, recordemos que el presidente de la Reserva Federal, si bien es nominado por el presidente de los Estados Unidos, es confirmado por el Congreso, por el Senado de los Estados Unidos. Y es independiente del gobierno federal. Entonces eso, por un lado, yo creo que desde el punto de vista político implica tener mayor aceptación porque ya fue, él había sido nominado, Powell fue nominado para un primer término por el presidente Trump. Entonces el Congreso de los Estados Unidos, que está dividido entre demócratas y republicanos, sería más favorable políticamente porque sería muy incongruente que los republicanos dijeran que no cuando ya lo habían aprobado anteriormente. Y por el otro lado, creo que genera una buena señal al mercado porque creo que Powell tiene credibilidad, creo que en estos momentos la Reserva Federal tiene credibilidad. Y tanto es así que las expectativas de inflación en el largo plazo, es decir, de aquí a 10 años, siguen bastante ancladas. Es decir, lo que hoy los economistas y, ¿cómo se llama?, pronosticadores esperan de aquí a los próximos 10 años que la inflación sea alrededor del 2.5 por ciento. Y no están esperando que la inflación siga subiendo o se siga acelerando en los próximos años, sino que piensan que eventualmente va a retornar a su nivel de 2.5 por ciento, que es lo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. Tenemos la situación del COVID. No se termina de erradicar el problema de una parte importante de la población que se niega a vacunarse. Pero tuvimos ya la información desde la Casa Blanca de que no se iba a cerrar la economía, como ocurrió el año pasado cuando la pandemia adquirió su mayor virulencia. ¿Cómo ves esa situación, Gustavo? No, sin duda alguna, el número de casos, pues obviamente siempre tiene impacto. Y yo creo que a finales de este año, uno esperaría que va a haber un nuevo incremento. Ya estamos en la semana de Thanksgiving y luego viene la semana de diciembre, de Navidad y de Año Nuevo. Entonces vienen las reuniones familiares y eso va a hacer... La gente está viajando y va a hacer que aumente el pico como ocurrió el año pasado. Lo que uno obviamente esperaría, no siendo epidemiólogo, porque no lo soy, es que ese pico sea mucho menor porque ya hay más gente vacunada y hay más gente que ha desarrollado su defensa. Pero va a tener, sin duda alguna, un impacto. ¿Cómo lo están lidiando? Eso, bueno, lo están lidiando de distintas maneras. A nivel federal, el gobierno ha implantado una política de exigir vacunas a la gente que está trabajando en el gobierno federal. A nivel local, hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en el condado de Montgomery, del estado de Maryland, se ha exigido nuevamente el uso de mascarillas en todos los lugares cerrados. Entonces, y ellos van monitoreando. Si bajan los casos, te dejan dejar de usarla y si vuelven a subir, te vuelven a mandar a usarla. Entonces, ya esto está, digamos, de acuerdo acá a las competencias de cada gobierno a nivel federal, estatal y local, es como lo están manejando. Va a tener un impacto, pero no tan drástico como lo tuvo, por supuesto, a principios de este año y el año pasado. Y creo que el nivel de incertidumbre también va a bajar porque ya sabemos un poco cómo lidiar con el tema de la pandemia. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel, por la invitación. El economista Gustavo Rojas Matute, PhD, profesor de economía en la American University en la ciudad de Washington, D.C. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Gracias. 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 Gracias.